Hola, soy Óscar, experto en sonido de Zococity.es y vamos a repasar la nueva gama Denon 2020, celebrando su posición después de 110 años en lo más alto del mundo del audio. Comenzamos con el vídeo. Una conectividad renovada con puertos HDMI 2.1, compatibles con resoluciones de hasta 8K a 60 Hz o 4K a 120 Hz y escalado a 8K desde fuentes 1080p, por lo que estarían preparados para la siguiente generación de consolas y equipos multimedia durante unos cuantos años. Los receptores soportarán vídeo en HDR10, Dolby Vision, 3D y HLG, con espacio de color BT2020, así como funcionalidades avanzadas como Quick Media Switching, que permite el cambio instantáneo de fuentes HDMI, resolución o tasa de fotogramas sin los habituales pantallazos negros, además de disponer de un modo automático de baja latencia, que se activa cuando activamos a modo juego, una disminución de la latencia en pantalla mediante el transporte más rápido de fotogramas. Denon ha anunciado que su modo preamplificador llegará a los nuevos modelos 6700, 4700 y 3700. Este modo proporciona una mayor tolerancia a los niveles de recorte al desconectar los amplificadores internos cuando el receptor se utiliza como procesador AV y los altavoces funcionan a través de amplificadores externos. Esta función ha sido exclusiva durante años para el modelo top de la marca y muy valorada entre los usuarios. En esta ocasión podremos disfrutar del modo proamplificador desde la gama media como es el X3700, desconectando los módulos de amplificación internos que no usemos y restando calor dentro de la VR. Otro detalle que nos ayudará a los usuarios de cine en casa es la capacidad de almacenar dos memorias independientes de Audisei, pudiendo variar entre ellas tan solo pulsando un botón del mando. ¿Qué nos puede aportar? Por ejemplo, estas tres opciones habituales en instalaciones caseras. En el caso de tener televisión y proyector, tener una memoria con la televisión y otra con la pantalla del proyector desplegado y, si lo deseamos, con distinta distancia al punto de audición. Otro caso interesante es crear una ecualización exclusiva en un punto para cuando busquemos la máxima efectividad en un solo sillón y otra distinta abriendo la ecualización en una configuración de 3 o 5 asientos. Una ecualización para música, una respuesta más lineal y otra ecualización para cine, con graves realzados. Estas son las que se me han ocurrido, seguro que os ocurrirán bastantes más para sacar partido a la nueva función. Transmisión de audio por Bluetooth. Podrás disfrutar de tu sonido por toda tu casa, transmitiendo el audio de la amplificadora V a tus auriculares Bluetooth. Incluso permite reproducir el sonido de forma simultánea a través de los auriculares y los altavoces conectados. Si tienes un familiar o amigo con problemas de audición, puede ser de gran utilidad. También incluye compatibilidad con los nuevos asistentes de voz. Usando un altavoz inteligente o tu teléfono, transmite comando de voz a través de Amazon, Alexa, el asistente de Google o Siri. Pide reproducir tu música favorita, subir el volumen, pasar a la canción siguiente, cambiar de entrada y mucho más. Pasa de un servicio de voz a otro. Selecciona el que tú prefieras, tú eliges. La funcionalidad varía según el asistente de voz. Con esto terminamos este primer contacto, a esperas de recibir unidades y comprobar in situ las nuevas funciones. Comenzamos por el pequeño de la gama. X2700H. Un modelo de 7 canales, con 95 vatios por canal. Función de vídeo 8K 60 Hz y 4K 120. Con HDMI pass through. Con capacidad de escalado 8K desde fuentes 1080p. Conexiones HDMI. Incorpora 6 entradas y 2 salidas. Doble conexión de subwoofer con control paralelo. Incluye entrada de fono para añadir un plato o giradiscos. Incorpora las tecnologías Audisee Multi EQ, XT, Dynamic Volume y Dynamic EQ. Seguimos con el X3700H. Un modelo de 9 canales y 105 vatios por canal. Es un modelo capaz de gestionar 11.2 canales mediante amplificación externa. Mantiene todas las funciones de vídeo, como el modelo anterior, 8K 60 frames, 4K 120 frames y escalado 8K desde 1080p. Este modelo incorpora 7 entradas HDMI y 3 salidas ideales para poder disfrutar de 3 salas independientes. El 3700 ya incorpora doble salida de subwoofer con control independiente gracias a Audisee XT32. Entrada de fono y la incorporación de IMAX Enhancer. En ecualización incorpora XT32, Dynamic Volume y Dynamic EQ. Pasamos al X4700H. Un modelo de 9 canales y 125 vatios por canal. Capaz de gestionar 11.2 canales. Compatible con todas las nuevas funciones, 8K 60 frames, 4K 120 frames y escalado de 8K desde 1080p. En el apartado conexiones incorpora 8 entradas HDMI y 3 salidas independientes. Doble salida de subwoofer con control independiente, entrada de fono, incluidos los nuevos formatos de audio, audio 3D y IMAX Enhancer. Al igual que el 3700H, su sistema de calibración será XT32, Dynamic Volume y Dynamic EQ. Pasamos al modelo que más cambios ha tenido, heredando gran parte de funcionalidades del tope gama X8500. Es un modelo de 11 canales con 140 vatios por canal y capaz de gestionar 13.2 canales con la ayuda de una amplificación externa. Compatibilidad total en 8K con 60 frames por segundo, 4K 120 frames por segundo y escalado 8K desde 1080p. 8 entradas HDMI y 3 salidas. Control independiente de doble sub, entrada de fono, al igual que el modelo X4700, incorpora Auro 3D, IMAX Enhancer y la novedad, la incorporación del nuevo DTS X-Pro, capaz de gestionar 13.2 canales. Hasta aquí el vídeo de hoy. Si tienes alguna duda o consulta, podéis contactarnos por teléfono o mediante correo electrónico. Hasta el siguiente vídeo. ¡Gracias!